A te suspiramos, de mentes et plentes, y nac lacrimarum valem. Echa ergo, advocata nostra, y los tuo misericordes óculos, adnos el bebe, et Jesu benedictus frutus ventris tui, nobis pos noc et siliumos te vende. Oh, crees, oh, mia, oh, mia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.